Ahora que viene el veranito seguro que te apetece comer fruta fresca. Así que seguro que puedes conseguir algunas cajitas de este tipo, cajitas de madera. ¿Os apetece reciclar una cajita de fresas? Pues vamos al lío. Para empezar he recortado 4 triángulos de cartón y los voy a pegar con cola blanca en las esquinas de la parte de abajo de la caja. Para tapar esos huecos tan feos que quedan. Tendrás que medirlos porque cada uno de los huecos son diferentes. Estas cajas vienen hechas de forma que los huecos no coinciden uno con el otro. Así que mide los triángulos y recórtalos. Después los pegas con cola blanca. Ya tengo cerradas las esquinitas de abajo. Y ahora vamos a pintar la caja con alguna imprimación o con gesso. Esta imprimación que estoy utilizando se llama imprimación todoterreno y la puedes comprar en Amazon. Esta imprimación además de tapar la porosidad de la madera me va a servir para tapar las manchas que tiene también. Y los dibujos serigrafiados que tiene en la parte de los laterales. De esta forma proporcionaré una base blanca y además quitaré la porosidad que tiene la madera. Para decorar la caja voy a utilizar porcelana fría de esta que ya viene preparada y unos moldes. Si no tienes moldes también puedes hacer decoración de forma manual. Amaso un poquito la porcelana para que coja cuerpo. Y la voy a poner en este molde de rosas que compré hace mucho tiempo en Aliexpress. De esta forma voy a hacer ocho rosas. Ya se ha secado la imprimación y ahora voy a pintar los laterales y en la parte de abajo con pintura a la tiza de color azul. El fondo de la caja lo pintaré de color blanco. Como hemos puesto imprimación previamente puedes utilizar también para pintar la caja pintura acrílica. Yo he utilizado la pintura a la tiza o pintura chalk porque me gusta mucho este tono de azul. Una vez seca la pintura voy a pegar las rosas que he hecho con la porcelana fría en cada uno de los laterales de la caja. Voy a hacerlo con silicona caliente. Puedes esperar a que la porcelana fría esté completamente seca o lo puedes hacer también cuando aún esté húmeda. Ahora vamos a pintar el fondo de la caja. Voy a utilizar pintura a la tiza de color blanco. Pero también puedes utilizar pintura acrílica sin ningún problema. Si es necesario aplicaremos una, dos o tres capas. Las que necesites de pintura blanca hasta que el fondo quede completamente blanco. Con la misma pintura que pintamos la caja vamos a pintar la rosa de porcelana fría. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta tan bonita que tiene tonos azules que nos combinan con el azul que hemos puesto en la caja. Quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua vamos a ir recortando las flores por separado. Vamos marcando por donde queremos ir rompiendo la servilleta y vamos recortando las flores. Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento de acrílex. Para el decoupage aplicamos el pegamento suavemente sin apretar el pincel por encima de la servilleta. Utilizamos un pincel ancho y plano y vamos aplicando el pegamento desde el centro de la servilleta hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando todas las flores que hemos recortado de la servilleta y vamos a ir decorando todo el fondo de la caja. Por cierto, ¿no me sigues en Instagram y TikTok? Pues en esas redes sociales tengo cosas muy chulas. Ahí pongo vídeos diferentes a los que ves en YouTube. Así que me puedes encontrar como el rincón de Ángela-bajo. Búscame y sígueme. Y continuamos pegando la servilleta en el fondo de la bandeja hasta rellenarla por completo. Y después la dejamos secar. Ahora vamos a coger pintura acrílica dorada y un pincel y vamos a dar pequeños toques para realzar el relieve de las rosas que hicimos con la polcerana fría. Con la misma pintura y un stencil que he sujetado con cinta de carrocero, voy a marcar estos corazoncitos en el lateral de nuestra caja. Para ello estoy utilizando un pincel de Starfield y voy aplicando la pintura a pequeños golpecitos como puedes ver. De esta forma vamos aplicando la pintura sobre todo el stencil hasta llegar al final. Después levantamos y dejamos secar. Muy poquita pintura para que no se nos emborrone el stencil. ¿Y veis? Vamos ahora al otro lado de la caja. Una vez seca toda la pintura, aplicaremos una capa de barniz para sellar el trabajo. Como toque final voy a pegar una cinta de encaje en el borde de la caja y lo voy a hacer con silicona caliente. Podéis utilizar encaje, cuerda, lazo, lo que queráis o simplemente dejarlo tal y como está. Si no os gusta este detalle lo podéis omitir. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram y TikTok. Ayúdame y comparte el vídeo porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.